Despedimos con el más bajado, Chaca Bajara. Lo que dicen que yo estoy quedao, Estoy cansado. De tanto viví arrimao, Estoy cansado. Este el coro que está más ranqueao, Oyo hago este tema, no es para que me cojan pena. Sino es para que vean lo que es la maldita tema, La tema es la razón que de la calle me he quitado. Le voy a decir un par de cosas que a mí me tienen cansado. Yo espero que les guste y conmigo van el coro, Que esto no es una canción, esto es más que un desahogo. Oye, un desahogo, Estoy cansado. De las demás que me han usado, Estoy cansado. Lo que dicen que yo estoy quedao, Estoy cansado. De tanto viví arrimao, Estoy cansado. Este el coro que está más ranqueao, Estoy cansado. De las demás que me han usado, Estoy cansado. Lo que dicen que yo estoy quedao, Estoy cansado. De tanto viví arrimao, Estoy cansado. Este el coro que está más ranqueao. Para mi hermano Blaylo, la esencia de este género en el beat, ¿Quién más va a ser? Su sofoque. El que bajó con todo. Tene Mambo. Poeto pa'l dinero. Envidioso. La letra que yo tengo no la tiene. Gracias.